hola muy buenas a todos soy álex el experto en sonido de zococity punto es este análisis del nuevo ifiman ananda nano este va a ser el primer vídeo que vamos a dedicar a la nueva gama de auriculares de ifiman también vendrán otros modelos como el audivina o el ario organic en esta ocasión ya recordaréis todos el modelo ananda original ha tenido varias interacciones en primer lugar sacaron el ananda stealth y ahora lo han mejorado con este ananda nano y lo que viene aquí ifiman es a mejorar la base del ananda que ya tenían simplemente mejorando para mí lo que eran los puntos débiles del auricular que era relajarle un poquito el agudo manteniendo la buena escena que ya tenía y sobre todo subirle un poquito lo grave para ser más todoterreno con diferentes géneros musicales aquí como ya estáis viendo tendríamos los ananda nano más de cerca en concreto es un auricular que está construido prácticamente igual que lo estaba la ganda stealth pero en esta ocasión tenemos un acabado en color diferente un color plata que las crecientas bastante bien auricular y se agradece un poquito que se alejen de los típicos colores como negro o madera que ya estamos muy acostumbrados a ellos que hayan tomado cierto riesgo también es de agradecer y en concreto es un auricular que está bastante bien construido la parte alta la diadema va a ser toda de metal que es un poquito la pieza que va a aguantar lo que es la extensión y la torsión de la propia diadema también tendremos metal lo que es la pieza que une la copa con con el arco de la diadema y también tendremos una pieza ya más de plástico que unirá ambas piezas tanto la diadema superior como como la pieza que juntará con las copas pero en general los materiales son de bastante calidad como ya lo eran en el ananda stealth también tendremos las típicas copas de ifiman muy grandes la gran ventaja de esto es que nos va a caber toda la oreja dentro de lo que es la copa sin que ni siquiera roce con la almohadilla con lo cual vamos a poder llevarlas durante muchas horas sin notar presión o incluso calor en la oreja también van a venir acompañadas de las almohadillas de ifiman híbridas tendremos en la parte interior como veis poliéster muy poroso lo cual se agradece sobre todo para el verano transpira muy bien y en la parte externa tenemos polipiel que le dan un look así más premium y luego por último vamos a tener los conectores que vendrán en la parte inferior de las copas en ya de tres y medio estéreo también podemos utilizar cables mono como los que fabrican efe también en tres y medio para ellos y es un conector que a mí como ya sabéis me gusta bastante sobre todo porque vamos a poder conseguirles cables ya sean en balanceado o incluso más largos o más cortos según prefiramos y es una conexión que es muy barata de fabricar y podemos obtener cables muy asequibles así como veis una construcción bastante continuista de lo que teníamos en el anda stealth pero con un look renovado y para mí queda muy elegante y muy cómodo también para llevar durante muchas horas ahora voy a ir enseñando los accesorios que acompañan a estos en anda nano en primer lugar vamos a tener el adaptador de tres y medio a seis con tres como ya estáis viendo para utilizarlo con dispositivos estacionarios tendremos también en el cable del auricular que nos va a venir en ya que tres y medio acodado como ya estáis viendo y tres y medio también a las copas en versión estéreo es un cable que tiene una construcción media ni es un cable muy premium ni un cable barato la verdad es que lo bueno que tiene es que es bastante maleable no coge forma y va a ser de tres metros es decir si tenemos el equipo muy lejos tenemos una buena longitud de cable para utilizarlo y por último una de las novedades que van acompañado estos auriculares es la propia funda de transporte como ya estáis viendo viene en color negro es una funda rígida es decir vamos a poder llevarlo una maleta mochila puede sufrir cierta presión sin que el auricular sufra daño y va a venir con una cinta en la cual simplemente componen los propios auriculares como ya estáis viendo vamos a poder transportarlos de forma muy fácil nos va a caber también el cable dentro incluso algún accesorio de poco tamaño que habrá también la funda y así de forma más fácil vamos a poder guardar en su funda y transportarlos a cualquier lugar ahora voy a ponerme estos anandana en la cabeza para que veáis cómo quedan en concreto tenemos pocas sorpresas respecto de la nanda stealth seguimos teniendo la diadema plana de ifiman que reparte muy bien el peso por toda la coronilla sin crear ningún tipo de depresión luego tendremos también las almohadillas híbridas de la marca en polipel en el exterior y poliéster del interior muy poroso a las que transpiran muy bien y viene muy bien para ahora en el verano no pasar calor tenemos también las típicas copas de ifiman muy grandes que básicamente no nos van a tocar la oreja tenemos tanto hueco que ni siquiera vamos a rozar con lo que es la almohadilla y lo que también me ha sorprendido es que aunque siguen sin tener oscilaciones la copa como sí que la teníamos en el área stealth han aumentado un poquito la presión con lo cual a mí en concreto en el contorno de la cara se me ajusta incluso mejor que el modelo ananda stealth así como veis tenemos un modelo muy ligero de 419 gramos y que se ajusta perfectamente a la cabeza para llevarlo durante muchas horas en este modelo nos encontramos con tecnologías aceleradas de la nanda stealth como son los stealth magnets pero también tecnologías nuevas que vienen implementadas en este nuevo diafragma el neo super nano que es de un grosor mucho más fino que el que nos encontramos en el anda stealth y esto nos va a ofrecer es una mayor precisión y también un paso entre frecuencias mucho más rápido y mucho más preciso en cuanto a todos los técnicos de este nanda nano nos encontramos con 94 decibelios de sensibilidad y sólo 14 ohm de impedancia con lo cual va a ser muy fácil de mover desde cualquier dispositivo ya sea un DACA amplificador estacionario portátil y también desde reproductores hi-res en concreto con un K7 de FIO lo vamos a poner perfectamente también con un DX3 Pro Plus de topping y un M11 Plus por ejemplo en reproductor hi-res lo podrá mover también de forma muy solvente así que no nos vamos a tener que preocupar casi por la amplificación pero sí que escala bastante con un buen DAC así que en concreto deberíamos invertir más en el DAC en el propio amplificador ya que es un modelo que IFIMAN ha pensado en él como un modelo que sea fácil de mover y muy portátil para llevarlo a cualquier lugar en cuanto al perfil de sonido de estos nanda nano vamos a tener un perfil que se asemeja bastante a lo que ya teníamos en el nanda stealth pero que ha sido corregido en un par de puntos en primer lugar en los agudos tenemos una mayor relajación en lo que es la zona del medio agudo con lo cual tenemos los agudos que brillan para mí a un nivel excelente muy definidos como estaban en el nanda stealth pero caen menos sensibilancias con lo cual tenemos un tono más relajado y más placentero de escuchar otros dos puntos que para mí se han mejorado de forma notable en este nanda nano son los graves en concreto vamos a tener mayor cantidad de grave y subgrave con una mayor pegada y esto lo que hace es volverlo un modelo mucho más todoterreno de lo que era la nanda stealth ya que si bien este modelo se defendía muy bien como música instrumental clásica o incluso rock en esta ocasión también vamos a tener un buen modelo para escuchar electrónica hard rock o incluso metal debido a su mayor pegada y mayor contundencia tanto en grave como subgrave en cuanto a los medios esta es la frecuencia que más ha conservado respecto a lo que teníamos en el nanda stealth pero en esta ocasión tenemos un poquito más de detalle y se encuentran un poco más adelantados con lo cual brillan más todo lo que es riff de guitarras música instrumental música vocal nos da una mayor dimensión está mucho más definida y mucho más en primer plano para nuestro disfrute en cuanto a la escena para mí es el parámetro que menos ha cambiado respecto al nanda stealth seguimos teniendo una escena que posiciona muy bien todos los instrumentos y nos da una sensación muy envolvente así que con que si cualquier tipo de música pero en especial con música clásica o instrumental la vamos a disfrutar perfectamente en conclusión para mí este ananda nano es un modelo que ha conjugado todas las tecnologías que nos tiene acostumbrados ifiman y también que se ha notado mucha progresión en su mejora para mí los dos aspectos que habían de mejorar sobre la nanda original en concreto era el medio agudo y el grave en esta ocasión lo han relajado un poquito volviéndolo más agradable y el grave aumentándolo dándole incluso más pegada que la nanda stealth original así que en mi opinión ifiman ha hecho un muy buen trabajo con esta nanda volviéndolo más definido y más todoterreno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo